Muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos un día más al canal espero que estéis bien yo la verdad que estoy bastante bastante contento aparte de bueno porque hemos llegado a esos 50.000 suscriptores tan deseados y que bueno la verdad que me ha costado la vida conseguirlos pero al final se consigue todo se consigue amigos y amigos pero bueno básicamente lo que quería comentar en este vídeo es justo lo que estáis viendo en el título y justo lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla se acaba de filtrar hace un día unos minutos una animación principal que será pues la típica animación el típico mini trailer no cuando entramos a una partida pues se acaba de filtrar justo esto el tema de ese mini trailer por así decirlo del nuevo evento de más sea completamente filtrado es esto pero sin volumen y básicamente es eso no no es el trailer principal que lo más seguro que tengamos de este evento extraction que no se sabe cuándo vendrá supongo que quedará bastante bastante poquito cuando sobre todo se suele infiltrar este tipo de cosas suelen quedar bastante pocos días para que salgan al juego normal pero bueno básicamente es esto no este para que quiero que quede una cosa clara y es que este es el mini trailer este es la mínima la pequeña presentación por así decirlo para empezar una partida esto no es el trailer del evento esto es la típica presentación antes de entrar a jugar ya la partida te saldrá esto con volumen por supuesto ya buena calidad y bueno aquí podemos ver varias cosas que por cierto iba a hacer un short sobre esto pero es que hay tantos detalles que quiero ver y quiero pues bueno detallar junto a vosotros detallar no sé si esa palabra existe dejármela abajo en los comentarios amigos pero a ver bueno básicamente eh mini trailer como digo del nuevo del nuevo evento que próximamente vamos a tener en en el ss y demás del nuevo juego rembos it extraction esto lo han hecho para meterle un poquito de promoción al nuevo juego de ubisoft que como digo ahora mismo estará saliendo una eh bueno una pequeña pestaña no una pequeña pestaña donde tenéis más información sobre el nuevo juego ubisoft cuándo va a salir cuánto cuesta etcétera etcétera lo tenéis por aquí bueno pues básicamente han puesto o van a meter este evento para como digo meterle un poquito de promoción para cuando salga además el nuevo juego de ubi el héroe 6 extraction y vemos cosas vemos cosas que ya anteriormente se habían filtrados en vídeos eh que ya he hecho vale vemos cosas como que es en este caso el mapa de consulado también vemos aquí parece ser a jesucristo eh bueno ahí impactado en el techo a ver no es jesucristo pero es pues parece que es como una estatua no ve ahí como con muchísimos pinchos alrededor ya sabes que bueno por todo esto el trailer del nuevo juego de rss extraction parece que ha habido una infección parece que ha habido un brote de algo y como digo pues básicamente están estas estatuas no están estas estos pinchos no que se suelen ver bastante por el juego y como digo pues aquí lo tenemos una estatua un bueno algo bastante bastante grande en el techo el mapa de consulado aquí vemos en este frame que el mapa de consulado por fuera no ha cambiado mucho vemos estas pequeñas pancartas vale alrededor del mapa del mapa amarillas donde nos introducen eh para ir eh para por así decirlo para dentro del mapa para ir por dentro y todo eso pero por fuera no ha cambiado absolutamente nada una cosa que si vemos es que no están tapadas las ventanas eso es una cosa que también hay que tener en cuenta y el mapa de por si no ha cambiado mucho por fuera ahora iremos a ver por dentro así que bueno como digo por fuera no han hecho mucho cambio aquí vemos esta pequeña animación y aquí vemos la primera habitación la primera zona la zona de piano nos enseñan ya como más o menos va a estar orientado este mapa si queréis saber las reglas del evento todo absolutamente todo lo tenéis el vídeo que ahora mismo estará saliendo en pantalla básicamente como bien estáis viendo aquí no es el mapa de consulado cambiado al completo como el mapa de odopak pero sí que es cierto que está remodelado por así decirlo al estilo de remodelado por así decirlo al estilo de remodelado por así decirlo por así decirlo por todo el mapa esas esporas también tenemos esas esporas sobre todo estas esporas estaban en habitaciones donde estaban estos núcleos como vamos a tener estos núcleos que estos núcleos por así decirlo son los que atraen esta infección esta gran infección y cuando entras en una habitación donde hay más de un núcleo o un núcleo o una zona de zombies etcétera etcétera suelen haber estas esporas por el aire que esto lo confirma esta escena aquí vemos que como digo el mapa de consulado está completamente completamente infectado aquí vemos ya al primer personaje que ahora iremos ver el tema de los personajes imágenes skins bundles colección de alfa pack evento etcétera etcétera ahora lo iremos a ver pero a la bueno al operador que si vemos en este mini trailer esta pequeña presentación es el personaje aroni es a esta operadora totalmente contagiada infectada hasta los dientes y bueno aquí vemos desde un mejor plano este núcleo verde de remuse extracción que vamos a tener en este evento y esto pues básicamente como digo es muy importante vale este núcleo es bastante bastante importante y como digo esas esporas que sueltan y demás lo más seguro es que en alguna que otra habitación como aquí vemos en esta primera toma no de cómo va a ser más o menos el mapa de más vamos a tener habitaciones con esporas y oku porque los atacantes no vayan con máscara antigas o con máscara para que no les afecte esta infección trajes para que no les afecte este virus por así decirlo no entonces claro no sé la verdad que pienso que va a estar bastante bastante guapo y ahora vamos a ir a ver el tema de las skins bundles colección de alfa pack etcétera etcétera como digo si queréis ver reglas etcétera etcétera lo tenéis en el vídeo que ha salido anteriormente en pantalla pero básicamente es eso básicamente es eso la verdad que mola muchísimo tengo muchísimas ganas de probarlo como digo una vez se ha filtrado este tipo de vídeos y una vez que se empiezan a filtrar este tipo de vídeos quiere decirte que queda poco para que salga este evento así que todos atentos al canal activando la campanita la campanita ahora sí que sí porque vamos a tener este gran evento de remuse extracción que queda bastante poquito para que acabe saliendo a leer los 6 que conocemos todos a día de hoy pues bueno hablando de R6 aquí vemos a IQ con el bundle de este nuevo evento vale aquí la vemos la verdad que está bastante bastante guapa sinceramente muy 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 a lo mejor sosilla es la palabra porque bueno lo único que te puedo sacar sacar de ahí que es bonito pues son los colores azules y amarillos vale porque el negro no le es como que hay demasiado color negro hay como demasiado color negro yo pondría más amarillo pondría más azul oscuro pondría más pondría más ese tipo de colores aunque aquí vemos que el pantalón de IQ va a ser completamente azul aquí vemos ya el primer defensor que maldita guapada nunca antes habíamos tenido estas skins sin mola muchísimo aquí vemos a Jagger completamente infectado de arriba abajo acompañado con su skin de arma también del evento que guapada como mola como digo una colección va a ver de alfa pack por supuesto y lo más seguro que cueste pues lo mismo de siempre alrededor de 90 100 110 120 dólares costará la colección al completo de este evento pero ahora Ubisoft pues lo ha hecho de una mejor manera como sacando un evento para tapar ese que ese afán ¿no? por así decirlo de querer ganar dinero aquí vemos a Flores si mal no eh si mal no veo Flores no perdón siempre los confundo Es aquí vemos a Es con esa AK eh con ese bueno con ese logo de de Remusage Extraction y con esa eh bueno con esas palabras de React ¿no? de 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 si de React ¿no? de si de React ¿no? de si si lo típico vaya no aquí lo vemos ahora en serio sé que es cierto que a ver yo creo que esta colección va a ser bastante bastante pobre porque va a ser el mismo tipo de skin ¿no? y diría que solamente las únicas skins que Kun de comprar de este evento son las de los defensores aquí estamos viendo mira que guapada de arriba abajo totalmente infectada fíjate el arma eh como mola la skin de arma tío me recuerda muchísimo no sé por qué ese tipo de skins y de bundles al Starcraft 2.0 tío al Starcraft de toda la vida al Starcraft 2 yo era un fanboy en su día bueno un fanboy no era lo que me tocaba porque no tenía otros juegos a los que jugar lo tenía mi hermano y me pasé la campaña al Starcraft eh pues un montón de veces y tío me recuerda mucho a este tipo de de zombies ¿no? me recuerda muchísimo a este tipo de extraterrestre porque zombie como tal es que no tienen pinta ¿no? de ser zombies tío pero no sé ese rollo la verdad que me gusta bastante y está bastante bastante guapo yo creo de nuevo que las skins que más molan son eh las de los defensores by far las de los atacantes las veo más clásicas las veo más sencillas que oye si te molan pues mira tendrás aquí eh 100% confirmado mira este meme que tenía que guardar el PC tendrás 100% confirmado a Ilkut y tendrás 100% confirmado a Ice en defensa hemos visto a Aruni en el en el trailer en el mini trailer que hemos visto antes y también pues te hemos confirmado tanto a Jagger como en este caso a Mira así que bueno veremos a ver cuántos personajes meten en este nuevo evento supongo que meterán 5 y 5 como siempre han hecho 5 atacantes y 5 defensores no creo que metan más operadores para este evento la verdad que tengo bastante bastante ganas y tengo bastante bueno con una expectativa bastante bastante alta con todo esto del evento por todo lo que he visto y demás por todas las otras filtraciones que vimos en su día y que grabamos y subimos al canal así que nada gente espero que os ha gustado este vídeo la verdad que ha quedado algo bastante bastante guapo y perdonad eso no los 50.000 suscriptores ya lo hemos conseguido no tenía la escena bien puesta gente espero que os haya gustado este vídeo bueno más lamentable no ha podido quedar espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao chao nos vemos dejadme abajo en los comentarios vuestro punto de vista sobre todo lo que hemos visto chao chao nos vemos